Doctor del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Fue presidenta además del Colegio de Mediadores de Chile. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí a todos los que nos acompañan esta mañana. Tengo que pedir si me pueden instalar el PowerPoint. ¿Cómo? Ok. Ahora sí. Soy un poco baja, así que no veo muy bien, pero bueno. ¿Sí? Ya. Bueno, agradezco la invitación a participar en este seminario, tanto al Centro de Estudios de Justicia de las Américas como a la Cooperación Alemana, GIZ, y desde luego a nuestros amigos ecuatorianos que hoy día nos reciben. Lo que yo les voy a presentar es parte de una investigación que estamos realizando, cargada por CEJA, sobre los modelos de ejecución en distintos países, y principalmente el interés de esta investigación es analizar cómo se han ido desarrollando los sistemas de ejecución en Latinoamérica y en los países de nuestra región para ver qué aspectos son determinantes de cara a una reforma procesal civil como la que hemos venido discutiendo en el día de ayer y esta mañana. Lo primero que yo quisiera decir en este tema es que hemos estado todos los paneles de ayer conversando a propósito del acceso a la justicia. Y a pesar de que uno puede decir acceso a la justicia y ejecución se ven como un poco a veces lejano, hay una importante ligazón que es la que yo quisiera hoy día mostrar y ver cómo eso influye en lo que se pretende, lo que debiéramos perseguir para nuestros modelos de ejecución en reformas procesales civiles. Por lo general, en nuestros países, tanto la doctrina como la jurisprudencia, ha entendido que el derecho de acceso a la justicia se satisface solo con la concurrencia de un tribunal y la obtención de una sentencia, no cierto, final, una sentencia condenatoria. Como si la actividad jurisdiccional del Estado terminase con una dictación de una declaración de mérito. Todo lo que viene a continuación, toda la etapa de ejecución de esa declaración de mérito ha quedado en el olvido. Por eso algunos autores sostienen que la ejecución es tal vez una de las temáticas del derecho a procesal civil más abandonada, que la tenemos ahí olvidada, ¿no? Y eso uno lo puede percibir si revisa la literatura especializada, los textos de estudio en materia de ejecución y por lo general uno puede percibir que básicamente tratan de aspectos más bien procedimentales, plazos, etapas, requisitos, pero no ahondan ni hacen una vinculación de las garantías, por ejemplo, del debido proceso, del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva con estos procedimientos ejecutivos. Esto ha llevado a que nuestra literatura y la jurisprudencia en nuestros países le dé un escaso tratamiento a la ejecución, le dé un tratamiento marginal, como decimos, y por otra parte que haya tenido poca atención. En circunstancia que estamos frente a un tema de especial importancia porque dice relación con la forma de hacer efectivo, ¿no es cierto?, los derechos, de cómo podemos dar un cumplimiento a lo que se ha resuelto por el tribunal o a lo que hemos obtenido a través, por ejemplo, de una declaración de mérito u otro título ejecutivo cuando se trata de la cobranza de las deudas. Sin embargo, esto se contrapone con el desarrollo que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y aquí brevemente yo quiero traer algunas ideas que son interesantes para abrir luego la discusión sobre lo que pasa en nuestro país. La Corte Europea de Derechos Humanos desde hace ya más de 15 años ha desarrollado una jurisprudencia en torno a este tema y ha vinculado el derecho de acceso a la justicia y a la ejecución. Y hay una doctrina que más o menos se puede resumir en los cuatro puntos que tienen ustedes allí que va mostrando y va desglosando esta nueva mirada. De hecho, hay una nueva noción que la Corte ha ido poco a poco planteando que es un nuevo derecho de acceso a la justicia. A ello se suma la noción de la doctrina de las obligaciones positivas para los estados, el principio de eficacia de las resoluciones judiciales y su relación con el derecho a un plazo razonable. Y por último, la noción de sistemas de ejecución balanceados entre acreedores y deudores. Permítanme hacer una breve referencia a cada una de estas ideas porque puede ser ilustrativo para lo que vamos a discutir después. La idea de un nuevo derecho de acceso a la justicia supone que el proceso judicial no termina con la declaración de mérito, sino que se extiende y a él se le aplican los mismos estándares que exigimos al proceso declarativo al proceso de ejecución. Si no tuviésemos esa mirada, habríamos creado un sistema de ejecución puro, ineficaz, ilusorio, que no tendría un correlato en la práctica. ¿De qué nos sirve tener una linda sentencia declarativa, o una letra de cambio, un cheque, un pagaré u otro título ejecutivo si eso no puede llevarse a la práctica? Por allí se ha dicho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español que sería solo una declaración de intenciones, que no puede llevarse luego, no puede materializarse. Hay un fallo de la Corte Europea que es particularmente paradigmático en este tema, que es el Horsenberg versus Grecia, en el año 97, donde se desarrollan estas ideas que acabo de esbozar. Bueno, ¿seguimos adelante? Bueno. ¿Siempre ahí? Ahí. Bien, gracias. Respecto a la doctrina de las obligaciones positivas para los Estados, como ustedes pueden suponer, no es cierto, se entrega a los Estados el deber. Ellos tienen el deber de propiciar y de establecer y crear mecanismos idóneos para poder llevar adelante estos procesos ejecutivos de manera eficaz. Entonces, el Estado tiene que proveernos a todos como ciudadanos de estos cauces procesales eficientes, rápidos, ágiles, y que puedan dar cumplimiento a lo que se obtiene. El principio de eficacia se vincula con otra de las garantías del debido proceso que todos conocemos, que es el derecho a obtener una resolución en un plazo razonable. La ejecución no puede quedar excluida de esa exigibilidad de razonabilidad de los plazos. No puede ser que obtengamos sentencia a lo mejor favorable dentro de un plazo razonable, pero ejecutarlo demore uno o dos años, dependiendo del tipo de obligación que se pretende conseguir. Y por último, y esta idea me parece que es realmente interesante, dice relación con el establecimiento de sistemas de ejecución equilibrados, balanceados entre deudores y acreedores. Hemos estado discutiendo aquí sobre la eficacia, de cómo hacer que nuestros sistemas procesales puedan, no es cierto, cumplir estas exigencias de agilidad, de rapidez, de simplicidad, por otro lado, pero que sean eficientes. Pero eso no puede significar que sacrifiquemos otro aspecto relevante, que es los derechos que están involucrados en proceso ejecutivo, particularmente los derechos del deudor. Si bien buscamos satisfacer el crédito del acreedor en un tiempo razonable, en forma oportuna y en forma eficaz, también es necesario proteger los derechos del deudor. El deudor, y lo dice aquí un autor que mencionó, dice también está protegido por ciertos derechos como el derecho a la inviolabilidad del hogar, el derecho a la vivienda, el derecho a la privacidad, que debe verse protegido. En este proceso de ejecución no basta solamente entonces que pongamos el acento en la búsqueda de mecanismos eficaces, sino que también esto tiene que tener un equilibrio y debe ser compatibilizado con los derechos de las partes que están involucradas en este caso. Otro elemento que le asociamos a esta idea de humanidad, digamos, de la ejecución es que la ejecución debe ser correcta y leal. También aquí se generan deberes y obligaciones recíprocas entre las partes, entre el acreedor y el deudor. Por una parte, el deudor debe proveer información, por ejemplo, acerca de su paradero o acerca de sus bienes, pero por otra parte, el acreedor debe proveer información adecuada y correcta para iniciar el proceso ejecutivo y, por otra parte, en la elección de las medidas ejecutivas que va a utilizar la debida, dar debida notificación al deudor. Por lo tanto, estamos en este momento en esta disyuntiva. Buscamos un equilibrio entre sistemas eficaces, ágiles, rápidos, eficientes, que permitan, por ejemplo, al acreedor obtener, como decía, la satisfacción de su crédito de una manera oportuna. Pero, por otro lado, tenemos que pensar que este equilibrio tiene que darse en relación a la protección de los derechos de ambas partes y, en particular, los derechos del deudor. ¿Qué mecanismos podrían ayudarnos a obtener este equilibrio? ¿Cómo podemos que esta balanza no se cargue ni para un lado ni para el otro? Porque la verdad que existe la sensación de que la lentitud de los procedimientos judiciales en nuestros países favorece al deudor. Mientras más se demore el juicio, el deudor más tiempo tiene para poder, a lo mejor, escapar o para, efectivamente, el día de mañana cumplir con la obligación. Pero, en realidad, no hay una protección al deudor declarada, deliberada del legislador. Simplemente el sistema funciona de tal manera que produce este efecto. Pero, por otro lado, si tenemos un sistema eficaz en que se obtiene rápidamente este cumplimiento de la obligación, uno diría, bueno, pero el deudor tiene que tener algunos mecanismos de defensa, de poder hacer valer sus excepciones, como bien sabemos que existe, dentro de un plazo que permita que esto se pueda preparar, que haya una defensa adecuada, acompañar sus medios de prueba, de manera que también pueda hacer frente a esta ejecución y no verse en una situación inminente de, a lo mejor, de desalojo de alguna situación más drástica. ¿Qué mecanismo ha ido incorporando, o se han ido desarrollando a través de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y también han ido incorporando legislaciones europeas en otros países? Entonces, por ejemplo, para el tema de la eficacia, para obtener sistemas de ejecución más rápidos y ágiles, se ha tendido hacia la búsqueda de modelos desjudicializados de ejecución. Esto significa que se le entrega a órganos distintos del Poder Judicial algunas fases del procedimiento ejecutivo, en otras partes la totalidad de esta fase, de modo de encargar a un órgano especializado, a un agente distinto del juez, de carácter profesional, estas gestiones. Vamos a ver brevemente algunos de los modelos que se han utilizado en Europa y entiendo que uno de mis comentaristas va a profundizar un poco más en ello. Ese es uno de los mecanismos que se han utilizado, una de las fórmulas que hoy día se pueden observar en distintas legislaciones y experiencias como una vía para lograr una mayor efectividad en la ejecución. Otro tanto dice relación con las tecnologías de la información, aquí hemos visto la explicación que nos dio el conferencista anterior de cómo se han ido incorporando en materia de ejecución, por ejemplo, el remate online o subasta online, la firma holográfica, una serie de cuestiones que pueden permitir mayor rapidez al momento de llevar adelante estos procesos, también se han ido incorporando de distintas formas y en distintas intensidades en otras legislaciones. Pero como contrapartida decíamos entonces cómo se protegen los derechos de las partes, cómo hacemos para que este procedimiento hoy día ágil, supongamos, que en un futuro podamos llegar a tener procedimientos que no duren, lo que duran hoy día algunos en nuestros países, no signifique pasar a llevar y de alguna manera poner en jaque los derechos de las partes. Se ha discutido que aquí hay dos grandes derechos que debiéramos tener presentes al momento de llevar adelante esta reforma. Uno es el deber de información, transparencia y colaboración que se le exige al deudor. En varias legislaciones europeas hay una obligación de que el deudor, al momento de ser requerido de pago o notificado de la demanda ejecutiva, señale vía declaración jurada cuáles son los bienes que posee de modo y que respecto de ello se pueda proceder eventualmente con la ejecución. Pero por otro lado, como contrapartida, se obliga también al acreedor a que la agresión patrimonial que se le haga al deudor sea proporcional a la deuda, a los montos adeudados y a los bienes de este. No se trata de dejar al deudor en una completa indigencia, no sin poder tener facilidades o oportunidades de retomar su vida laboral, por ejemplo, o en el caso de que sea una persona que ejerce alguna actividad comercial, que esto signifique que no pueda volver a rearmarse y producir en el área o servicio que él desarrolla. ¿Cómo equilibramos todo esto? Este es el tema de fondo. ¿Cómo van? No, no, perdón. Y es aquí donde la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué sucede en nuestros países? ¿Cómo hemos estado haciendo para poder equilibrar estos dos grandes pilares que se supone que debieran hoy día sustentar los sistemas de ejecución en procesos de reforma? ¿Cómo estamos por casa? Esa sería la pregunta que nos deberíamos hacer. Y aquí, bueno, yo creo que no es una cuestión, nadie se va a sorprender si decimos que la situación no es de las más positivas. Tenemos varios problemas en nuestros países que hacen que, digamos, con fuerza en distintos momentos y a lo mejor hay distintas experiencias, que los sistemas de ejecución no funcionan adecuadamente. Desde luego, solo con datos de evidencia empírica, uno puede ya comenzar a hacerse un panorama de cómo operan en la práctica. Ayer, por ejemplo, escuchamos los datos que nos proporcionaba Carolina Villadiego a propósito del peso que tienen los procedimientos ejecutivos en el ingreso total de causas en los tribunales civiles o civiles mercantiles o con competencia en materia civil. En general, es un peso enorme. Sobre el 80, 90% de las causas que conocen nuestros jueces civiles son juicios de cobranza. Y eso es más o menos el 55% era el promedio, pero claro, había países como el nuestro, como el mío, como Chile, y que está sobre el 90%, otros que tenían menos, pero estamos hablando de más del 50% de las causas que ingresan a los tribunales corresponden a procedimientos de cobranza judicial. Por otra parte, hay datos que muestran que son procedimientos excesivamente lentos. Me voy a referir a la experiencia chilena, porque un estudio que realizó CEJA hace un par de años atrás mostraba que un procedimiento ejecutivo dura entre 500 días y 1.000 días. O sea, estamos hablando entre un año y medio y casi tres años de duración. Eso depende, varía según si se han opuesto o no excepciones por parte del ejecutado. Entiendo que, por ejemplo, en Uruguay estuve revisando algún material, si bien no hay estadísticas específicas sobre el punto, también se observa cierta demora en los procesos, cerca de un año para ejecutar un crédito, y así podemos dar muchos ejemplos respecto a este tema. Otro dato que es relevante en materia de ejecución y que es importante considerar a la hora de pensar en procedimientos de reforma, dice relación con la baja tasa de oposición de excepciones que se observan en nuestro sistema. En el caso chileno, entre un 2 y un 4 por ciento. En el caso de Costa Rica, un 10 por ciento. La verdad es que el deudor rara vez aparece en el juicio poniendo excepciones. Esto da pie para pensar, bueno, ¿cómo hacemos? Que estos procedimientos entonces tengan una tramitación un poco más ágil y puedan de alguna manera ir saltando a lo mejor etapas que no son necesarias y evitar entonces la dilación y una excesiva duración de los procedimientos. Otro elemento que tenemos que tener a la vista es que por lo general los procedimientos ejecutivos en nuestros países se basan en la escrituración, y eso es comprensible porque nuestra tradición procesal civil particularmente tiene esa base, salvo algunas excepciones en que se han incorporado sistemas por audiencia, por ejemplo, precisamente para la resolución de las excepciones que interpone el deudor. Se notifica y se requiere de pago al deudor, se le da un plazo para oponer excepciones, si se opone a excepciones, el tribunal cita las partes a una audiencia donde se discute estas excepciones y la prueba que eventualmente se deba presentar allí se rinde. Pero las reglas generales que son procedimientos más bien de carácter escrito, que no... me traen una tarimita. Procedimientos escritos que... disculpen. Ahora voy a crecer. Un poquito de alto, ¿no? No, ya. Bueno, bajémoslo, saquémoslo nomás, no se preocupe. Ya, no se preocupe. Prefiero ser bajas y lo otro es un poco desproporcionado. No, no se preocupe. De verdad. Gracias. Ok, disculpen, por favor. Seguimos con el... Esta es la efectividad, ¿eh? Del sistema. Gracias. Ahora sí, yo creo que esto mejora ahí. Ok, muy bien. Bueno, retomo entonces. Disculpen, por favor, todas estas interrupciones. Estábamos diciendo entonces que procedimientos escritos en su mayoría. Ahora, otro elemento esencial para analizar los procedimientos ejecutivos en nuestro país es la relación con el agente o el órgano que está a cargo de la ejecución. En general, prima en nuestros países un sistema o un modelo judicial. Es decir, el juez es la persona que tiene a su cargo todo el desarrollo del proceso ejecutivo desde, ¿no es cierto?, la evaluación del título hasta la dictación de todas las resoluciones destinadas a la ejecución, remate, subasta, en fin, de las distintas etapas de la ejecución. Esto ha ido cambiando y hay algunas, vamos a ver brevemente, algunas modificaciones que se están proponiendo en algunos países. Pero en general estamos hablando de modelos judiciales. Ahora también hay problemas de índole práctico, porque una cosa dice, ¿no es cierto?, lo que nos muestra la estructura del procedimiento, el órgano a cargo, pero también en la práctica se observan problemas que me imagino son comunes en todos nuestros países, como por ejemplo las dificultades que existen para obtener el domicilio del deudor, el paradero, la ubicación. También lo mismo que decíamos anteriormente respecto a los bienes que este deudor necesita, perdón, que el acreedor necesita conocer para poder embargar eventualmente en el caso que sí se obtenga. Sentencia o resolución en ese sentido. Y también hay muchas malas prácticas que se han documentado respecto a los procesos de remate de subasta, estas pequeñas o grandes mafias que están detrás, ¿no es cierto?, a la hora de que se produce esa audiencia de subasta pública y que adquieren los bienes a bajos precios y a veces no de manera tan transparente. En Chile hablamos de los remateros que rondan detrás de los tribunales, están a la espera de estas audiencias para poder hacerse parte de estos bienes. Y por otro lado, y aquí hay temas que se vinculan con lo que hemos estado diciendo anteriormente, propósito de esta protección de los derechos del acreedor y del deudor, no se contempla en general en nuestras legislaciones algunas instituciones que sí se ven con fuerza en otras legislaciones. Por ejemplo, el deber de información, de transparencia y colaboración en general, hasta donde he ido investigando, no se regula ni se exige al deudor. Tampoco se le otorgan facultades a la gente ejecutor, ya sea al tribunal u otro órgano, para investigar bienes del deudor, ya sea inquiriendo a él directamente respecto a sus bienes o a otras personas o instituciones públicas o privadas. Y por último, se regula escasamente, en algunas legislaciones se observa, pero no es la mayoría instancia en que las partes acreedor y deudor pueden llegar a algún tipo de acuerdo o convenio de pago. Estas cuestiones, si uno las analiza, van en sintonía con lo que decíamos, no de este equilibrio, agilidad, pero esta última parte se refiere más bien a los derechos que el deudor y el acreedor tienen en estos sistemas. Una breve panorámica de algunas legislaciones de nuestros países que forma parte del estudio en el que yo estoy participando, Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica. Todos nuestros países han vivido procesos de reforma, algunos con más tiempo, por ejemplo, como Uruguay del año 89, Costa Rica ha modificado su legislación en materia judicial, perdón, de ejecución a través de la ley de cobro judicial. En Chile estamos en un proceso de reforma, hoy día en plena tramitación parlamentaria, donde se incorporan varias modificaciones interesantes en materia de ejecución y Colombia acaba de aprobar hace unos meses atrás un nuevo código general del proceso que entra a regir gradualmente y en materia de ejecución lo hará el 2014. Alguna visión sinóptica, digamos, o panorámica de estos países. En general, como ustedes ven ahí, hay procedimientos escritos en algunos y en otros se ha incorporado a la audiencia específicamente para lo que dice relación con la resolución de las excepciones del deudor. El modelo orgánico es judicial en todos nuestros países y en estos cuatro en forma específica. No se han hecho modificaciones en torno a la desjudicialización que yo señalé hace un rato atrás. No se regula el deber de información por parte del deudor, tampoco la facultad del juez o del órgano ejecutor para obtener información a propósito de los bienes del deudor. Se regula escasamente el tema de los acuerdos. Quiero hacer presente que aquí están mencionados los actuales códigos. Voy a hacer referencia a las leyes especiales que han hecho algunas modificaciones en estos países. Y por lo general hay poca incorporación de las tecnologías de la información. Sin embargo, Colombia y Costa Rica han hecho algunas modificaciones que han impactado los sistemas de ejecución, tal como se lo hemos señalado. La ley de cobro judicial de Costa Rica tiene algunos avances que es importante destacar porque de alguna manera muestra los caminos a seguir. Desde luego ha incorporado las tecnologías de la investigación a través del expediente electrónico. La resolución de las excepciones se realiza vía audiencia. Y solo si hay excepciones se lleva adelante la audiencia. La audiencia es excepcional. Se han especializado algunos tribunales solo para la cobranza judicial. Han habido avances en ese sentido. Por otro lado, en Colombia la ley conocida como la ley de descongestión de los despachos judiciales también ha incorporado ciertas modificaciones que han impactado y que han permitido una mejora en el tratamiento de la ejecución. Pero es importante ahora mostrar las reformas que se están discutiendo. Y aquí me quiero referir básicamente a la reforma que se discute en Chile, que está en proceso de tramitación parlamentaria, y el nuevo CGP de Colombia que está a puertas ya no de entrar en vigencia. Y aquí hay cosas interesantes. En el caso chileno, por ejemplo, se introduce una modificación importante en el modelo orgánico y se incorpora la figura del oficial de ejecución. Se busca, y el mensaje del presidente de la República con el cual se presenta este proyecto busca y se encamina hacia la desjudicialización de la ejecución. Ahora hay una discusión que está en pleno apogeo en este momento, es quién va a ser este oficial de ejecución, qué dependencia orgánica va a tener, cómo se va a remunerar, cómo se va a controlar y fiscalizar. No hay una definición orgánica completa en el proyecto porque solamente está redactado el proyecto de reforma procesal civil, pero falta toda la parte orgánica. Pero sí está ya una decisión, digamos, de liberar el ejecutivo, de entregar a un órgano o agente diferente del poder judicial todas las fases, y aquí esto es importante, no algunas, sino que todas las fases de la ejecución. No ocurrió lo mismo con la reforma colombiana, se mantiene, por ejemplo, un sistema judicial y eso uno podría preguntarse las razones, aquí hay amigos colombianos, probablemente lo podemos discutir, de por qué el legislador optó por mantener el modelo judicial anterior. En el caso chileno se incorpora el deber de información, transparencia y colaboración del deudor, debe emitir al momento del requerimiento de pago una declaración jurada donde se señala expresamente los bienes respecto a los cuales se podría perseguir esa obligación. En el caso colombiano eso no se contempla. Sí se contempla la facultad de investigación, que en el caso colombiano se queda entregada al juez, en el caso chileno al oficial de ejecución, y se contempla en el caso chileno la posibilidad de acuerdos entre las partes al momento del requerimiento de pago, e incluso en una fase posterior al momento de la enajenación de los bienes, podrían las partes acordar, por ejemplo, aspectos relativos al valor mínimo y a las formas en que se puede pagar lo obtenido luego del remate. No contempla este tipo de acuerdos el proceso nuevo colombiano. Nos parece que aquí hay grandes temas para la discusión, creo que debo estar en el tiempo, todavía me quedan cuatro minutos. Preguntarnos sobre las posibilidades de desjudicializar nuestros procedimientos ejecutivos. Aquí la verdad que este es un gran tema que abre muchas interrogantes, no hay respuestas definitivas, los modelos europeos muestran varias posibles soluciones desde mecanismos centralizados en el tribunal, donde hay una desjudicialización, digamos, que tenemos atenuada porque es un modelo en que queda igual en manos del tribunal la carga y llevar adelante la ejecución, hasta sistemas en que hay completa, digamos, separación de las funciones y se la entrega un órgano administrativo o una agencia estatal. En el camino hay modelos híbridos como, por ejemplo, la entrega de estas facultades o de estas funciones a un órgano o un agente privado, profesional y liberal, como los juiciers de justicia en Francia, en que ejerce esta función fuera del sistema judicial, con un régimen disciplinario, con la regulación de los aranceles, de sus honorarios, en fin, con una serie de regulación específica al respecto. Este es un gran tema y que en el caso chileno, brevemente les cuento que ha generado un debate intenso porque se discute la naturaleza de la cobranza, la naturaleza de la ejecución. ¿Podemos desjudicializar una fase del procedimiento que algunos consideran es eminentemente jurisdiccional o hay algunas actuaciones, actos del procedimiento ejecutivo que sí podrían ser desjudicializadas y entregárselo a un órgano distinto al juez? Otro gran tema que yo creo que aquí no habrá mucha controversia, dice en relación cómo incorporamos la oralidad en los procedimientos ejecutivos, en general la discusión gira en torno al momento de la resolución de la excepción, nadie discute que allí perfectamente podemos imaginar la realización de una audiencia con ciertos requisitos para llevar adelante el procedimiento ejecutivo. Los temas que ya he señalado, como el deber de transparencia, colaboración e información por parte del deudor, cómo exigirlo, cuándo, hasta dónde, son más bien preguntas las que yo quiero dejar planteadas, qué respuesta. ¿Le debemos entregar al órgano ejecutor facultades de investigar los bienes? ¿Qué pasa con el secreto bancario? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Podrán los bancos eximirse, por ejemplo, de informar respecto de las cuentas corrientes que tiene un deudor, los montos que hay en ella? ¿Hasta dónde podemos llegar en Chile? También eso ha sido un tema de mucha discusión. ¿Cómo asegurar la agresión patrimonial? Esto suena como contradictorio, una agresión patrimonial proporcional. ¿Cómo se puede evitar que dejemos a un deudor en una situación de completa indigencia que no pueda luego retomar su actividad comercial? Por ejemplo, tratándose de pequeños comerciantes. En Chile se discute también en paralelo una ley sobre liquidación, reorganización de empresas y personas naturales que han caído en una situación de insolvencia. En Colombia se regula eso dentro del nuevo Código General de Procesos, y también en otros países. Bueno, ¿qué hacemos con estos deudores que por situaciones de la vida o del mercado han caído en insolvencia? ¿Y cómo le damos un espacio para recuperarse y poder volver a generar su producción o su servicio? Aquí en ese tema, por ejemplo, se observa una tendencia fuerte hacia darle oportunidad de renegociar, de buscar posibilidades de acuerdo, de permitir que este deudor pueda volver a armarse sobre sus dos piernas y salir de nuevo a desarrollar su función o su actividad comercial. Ahí está el tema de los acuerdos y la incorporación de los procedimientos monitorios, que en varios de nuestros países existe y con relativo éxito. Y luego, por último, la incorporación de las tecnologías de la información en un área tan sensible como esta, por ejemplo, la comunicación que debiese haber desde el tribunal o del órgano ejecutor y los bancos o las entidades financieras. En Costa Rica hay una conexión directa con el registro civil y la posibilidad de hacer un embargo, por ejemplo, en los vehículos, si no me equivoco, de manera inmediata, hacer las anotaciones en los registros respectivos y ese tipo de cuestiones. Con esto yo dejo planteadas, como les digo, más preguntas que respuestas. Veo que han llegado varias preguntas, así que tendremos tiempo para discutir. Y solo para mencionar brevemente los modelos de ejecución que se han ido implementando en otros países, están estos cuatro grandes modelos, así los ha estudiado la doctrina y los categoriza de esta manera, como ustedes pueden ver, desde el modelo judicial hasta el modelo adscrito a la administración de justicia, pero por razón de tiempo no lo voy a poder desarrollar. Así que les agradezco a todos su atención y espero sus preguntas para que podamos debatir. Muchas gracias. Y ahora pasamos a nuestra primera comentarista de la exposición, la doctora Elisa Contero. Quiero aprovechar de excusar al tercer comentarista, que efectivamente el presidente del Instituto lo excusó ayer el doctor Petroño, que no podrá estar, el doctor Petroño Calmón, que no podrá estar. En consecuencia, vamos a dar ahora paso al comentario de la doctora Contero, y la ecuatoriana abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en derecho penal, se ha desempeñado en una serie de cursos internacionales y nacionales vinculados precisamente al tema de las audiencias y el patrocinio penal. Actualmente es defensora penal pública y además ha participado en una serie de discusiones locales sobre la legislación penal ecuatoriana. Es organizador y capacitador además del programa de capacitación para defensores públicos en el área penal. Doctora. Gracias. Buenos días con todos. Como ustedes escucharon en la exposición principal, se ha tratado principalmente estándares establecidos dentro del sistema europeo de derechos humanos para este tema de la ejecución de las sentencias. Por lo que mi exposición se centrará en cuáles son estos mismos estándares, pero dentro del sistema interamericano de derechos humanos. La Constitución del Ecuador reconoce al derecho internacional como una norma de conducta y por ende reconoce su sistema de fuentes. También esta norma establece que es deber del Estado garantizar y proteger los derechos establecidos en instrumentos internacionales. Y en este aspecto la Constitución no se limita únicamente a los tratados o convenios, sino que hace referencia a los instrumentos en general, a estos últimos que no se les suele dar este carácter de vinculantes y obligatorios. Pero de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, las normas constitucionales incorporan estándares internacionales de derechos humanos y administración de justicia. determinados tanto en convenios y tratados internacionales, pero también en instrumentos como las observaciones, informes y sobre todo las sentencias establecidas en el Sistema Internacional de Protección de Derechos. Por ello es necesario que nosotros sobre todo tomemos en cuenta cuáles han sido estos estándares desarrollados en el sistema interamericano. Y vamos a empezar con el primero, que todo el proceso debe resolverse en un plazo razonable. Nosotros conocemos ya que esto está garantizado en la Convención Interamericana, sin embargo, la Comisión y la Corte han hecho alusión a que al referirnos al plazo razonable, no sólo nos debemos limitar a la etapa de emisión de una resolución, de una sentencia, sino que dentro de este plazo razonable se encuentra también la etapa de ejecución. Es así que el juez, el magistrado cansado Trindade nos ha comentado que la ejecución de sentencia forma parte del debido proceso, por lo que los Estados deben garantizar la ejecución de las sentencias dentro de este plazo. Hablamos así no sólo de una justicia formal, de una justicia que se limite a la emisión de sentencias, de resoluciones que intentan resolver un conflicto, sino además debemos garantizar una justicia material, que en realidad la persona a la que se le conmina la ejecución llegue realmente a realizarla. Pero ¿cómo sabemos si el plazo es razonable o no? La Corte también nos ha establecido cuatro criterios que debemos tomar en cuenta para ello. Primero, obviamente la complejidad del caso, dependiendo de esto el tribunal, el juzgador tomará más o menos tiempo para resolverlo. Segundo, la actividad procesal del interesado, si ha habido una dilación injustificada de su parte o una falta de iniciativa cuando se ha requerido. Tercero, la conducta de las autoridades y cuando el Estado es el demandado de las demás autoridades no judiciales de las que se ha requerido también cierta actividad, cierta conducta dentro del proceso. Y por último, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. ¿Cuáles son los efectos negativos que ocasiona en esta persona el no obtener una resolución o una ejecución? En este aspecto la Corte ha conocido varios casos en temas principalmente laborales, podemos poner el caso también de situaciones, personas en situación de vulnerabilidad, a las que la falta de ejecución de la sentencia ocasiona una merma mayor en su condición. Un segundo estándar constituye que el Estado está obligado a garantizar los medios necesarios para la ejecución de las sentencias que dicta la función judicial. Como decíamos anteriormente, la responsabilidad estatal no se limita a la emisión de una sentencia o de una resolución, sino que se requiere que el Estado garantice la ejecución de esta sentencia. No existiría una verdadera tutela si las normas internas dieran lugar a que la resolución judicial resultara ineficaz en su ejecución y así perjudicaría a una de las partes. Un tercer estándar constituye que la ejecución de la sentencia debe garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y cuando nos referimos a esto no es únicamente a la protección de los derechos de los ciudadanos, sino también a que en el caso de que estos hayan sido vulnerados se garantice su efectiva reparación. El proceso debe constituir un mecanismo para materializar la protección de los derechos que se reconocieron en una sentencia. La sentencia tiene el carácter de cosa juzgada y de obligatoriedad, por tanto debe ser cumplida ya que de esa manera otorga certeza acerca del derecho que ha sido discutido dentro de la controversia que se ha llevado a conocimiento del juez. La ejecución de la sentencia no es efectiva, sino cumple con la finalidad de proteger y resarcir los derechos que habían sido vulnerados y que fueron reconocidos por el juez mediante su resolución. Un cuarto estándar constituye que los mecanismos de ejecución deben ser recursos sencillos, rápidos y efectivos. La ejecución de las sentencias debe considerarse como parte del derecho de acceso al recurso. Por lo que la inejecución constituye una negación misma de este derecho. Para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, se debe no sólo emitir una decisión definitiva, sino también deben existir mecanismos efectivos para ejecutar la sentencia, de manera que se protejan los derechos vulnerados. La concepción del derecho de acceso a la justicia debe entenderse en un sentido amplio a fin de que abarque también la ejecución. Los procedimientos de ejecución a su vez deben ser accesibles, no deben tener obstáculos o demoras indebidas. Esto permitirá la ejecución de manera rápida, sencilla e integral, que es a la final lo que busca la persona que recurrió al sistema judicial. Para ello se requiere además la independencia del poder judicial, que no exista intromisión de otras funciones del Estado y que además de estas funciones reconozcan este carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones que emite el poder judicial. No son efectivos los recursos que resultan inoficiosos en la práctica, nos ha dicho la Corte. Y resultan inoficiosos cuando su inutilidad queda demostrada, ya sea por la falta de independencia de los jueces, ya sea porque los jueces no cuentan con los mecanismos para hacer ejecutar sus sentencias o por cualquier otra situación que deniega justicia e incurre en un retardo injustificado de la decisión. Por último, el deber de la ejecución no se dirige únicamente a los particulares, sino que es importante el papel que cumple el Estado cuando el Estado es del demandado. Los órganos estatales suelen tener ciertos privilegios procesales, pensemos nosotros en la inembargabilidad de sus bienes. Sin embargo, pueden utilizar el poder que le caracteriza al Estado para ignorar estas sentencias, para inobservarlas. Cuando un órgano estatal no está dispuesto a acatar una sentencia que ha sido desfavorable para él, puede inobservar el fallo u optar por otros mecanismos dotándolos de cierta validez, pero que a la final nos llevan a la misma inejecución. En un ordenamiento basado en el principio del Estado de Derechos, todas las autoridades públicas deben atender las decisiones judiciales e impulsar su ejecución sin obstáculos, al alcance y al sentido de la decisión adoptada por el juez. Debemos aquí hacer ciertas advertencias. Primero, obviamente el sistema interamericano de derechos humanos no es perfecto, han existido ciertos errores que principalmente se han discutido dentro del ámbito penal. Algunos autores nos llaman de la construcción de un derecho penal especial en el que no se reconocen, por ejemplo, o se dejan de lado principios importantes como el de legalidad. Entonces, ¿esto para qué es? Para mirar desde una perspectiva crítica a las sentencias de la Corte, no siempre la Corte emite fallos correctos. Por ejemplo, pensemos cómo viabilizamos las indemnizaciones a las que son condenadas los estados, cómo viabilizamos la repetición contra los servidores judiciales o los agentes de la fuerza pública, cuando estas son indemnizaciones millonarias que obviamente estas personas durante el resto de su vida no alcanzarán a cubrir. O en último caso, que fue condenado el Ecuador, el caso Salvador Chiriboga, en el que se discute el tema de limitación de acceso a la justicia en un caso de derecho de propiedad. En este mismo fallo, los mismos magistrados han establecido ciertas discrepancias, puesto que se fija una indemnización elevadísima en un derecho de propiedad, incluso superior a aquellas indemnizaciones que se han fijado previamente en casos en los que ha estado vulnerado el derecho a la vida. Con esto lo que quiero concluir es que la Corte no siempre tendrá la razón, debemos mirarlo obviamente con crítica a los fallos que vienen de la Corte y por otro punto, dentro del debate de las reformas procesales no penales que se está tratando aquí en el Ecuador, tomar ciertos aspectos que ya habían sido discutidos en la exposición principal. Primero, elegiremos entre una ejecución inmediata en la que el fallo se ejecute sin discusión o una especie de ejecución cognitiva en que las partes tengan opción a discutir esta ejecución. Cualquier mecanismo que se adopte, como lo hemos visto previamente, debe respetar los derechos, tanto de la parte favorecida como de la parte obligada a la ejecución. Y otro punto que debe ser analizado es el tema de la ejecución versus los recursos. Vamos a garantizar la inmediatez de la ejecución por sobre la revisión de una resolución judicial, son temas que dejamos planteados en medio de este panel, tanto para las reformas que se tratan en nuestro país como las que conocemos que se están tratando en los distintos países que nos visitan. Gracias. Agradecemos a la doctora Contero, damos la bienvenida a la expositora Nathalie Reyes, es abogada norteamericana de Nueva York, además de licenciada en psicología en la Universidad de Fordham de Nueva York también, es investigadora del Centro de Justicia de las Américas, experta en temas de cobranza y ejecución en materia civil y laboral, también en temas de prisión preventiva y medidas cautelares. Y ha desarrollado una serie de cursos virtuales desde el propio Centro de Estudios de Justicia de las Américas, además de integrar una serie de mesas técnicas referidas a esta área. Nathalie. Buenos días, entonces, si se puede presentar mi PowerPoint, por favor. Entonces, hoy día les voy a hablar un poco sobre los modelos de ejecución que existen en la experiencia comparada, en particular en cuatro países en Europa. Como se mencionó en la exposición central, existen diferentes modelos de ejecución en la experiencia comparada, dependiendo del ente que tiene la responsabilidad sobre la ejecución. Estos consisten en el modelo judicial, modelo liberal, el modelo mixto, que algunas veces se llama el modelo judicial atenuado, dependiendo de la relación con el tribunal, y el modelo administrativo. Entonces, yo realicé un estudio de cuatro países que no cuentan con un modelo judicial, Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia. Y en base a esto, me gustaría comentar en particular sobre dos temas que mencionó la profesora Macarena Vargas. Primero, el concepto de un sistema desjudicializado, y en particular los ejecutores o los oficiales de ejecución que trabajan dentro de este. Y segundo, los métodos de acceder a información sobre el patrimonio del deudor. Entonces, en cada uno de los países estudiados existe un ejecutor o un oficial de ejecución, lo cual se llama, que opera afuera de los tribunales. Francia es el país que cuenta con el modelo liberal más conocido, en lo cual tiene un juicier de justicia, que es un carácter de privado, un ente de carácter privado que ejerce una profesión liberal. Cabe señalar que esta figura es estrictamente regulada por el Estado. Sí es responsable de llevar 90% de los casos de ejecución sin intervención judicial. Alemania es un país que cuenta con un sistema mixto, en la cual la responsabilidad de la ejecución se divide entre diferentes actores. Estos incluyen un tribunal de ejecución, que es realmente un departamento del tribunal local, el tribunal de primera instancia, y también cuentan con un oficial de ejecución, el Gerich Volzier, quien es un funcionario público que trabaja afuera del tribunal y lleva a cabo la ejecución en principal sobre bienes muebles. Se debe señalar que en Alemania en este momento existe un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional para cambiar el sistema a un modelo liberal. No obstante, esto requeriría una modificación de la Constitución y no es probable que va a pasar en esta administración. Inglaterra también cuenta con un sistema mixto, en el cual existen ejecutores que trabajan dentro del tribunal de condado, que son funcionarios del Poder Judicial, y también existe un modelo, un órgano que es el oficial de ejecución del Tribunal Superior, el High Court Enforcement Officer, que también ejerce una profesión liberal. Esta figura está en competencia en cierto ámbito, dependiendo del monto del caso, con los ejecutores que trabajan dentro del tribunal de condado. En casos sobre de 5.000 libras, este ente de profesión liberal tiene la responsabilidad exclusiva. En casos menores de 600 libras, los ejecutores en el tribunal de condado tienen la responsabilidad exclusiva, pero entre medio, entre 600 y 500 y 5.000 libras, tienen competencia estas dos figuras. Y por último, Suecia cuenta con el modelo administrativo, en la cual tiene una agencia, se llama la Autoridad de Ejecución, en la cual es responsable del Poder Ejecutivo, en la cual trabajan también ejecutores que son de carácter público. En cuanto a la distribución, en las dos figuras que ejercen la profesión liberal, es decir, en Francia y en Inglaterra, estas tienen competencia no exclusiva en ciertas regiones. En Francia esto es por distrito, en Inglaterra tienen competencia nacional. Esto implica que en estos países se han formado empresas de oficiales de ejecución. En Francia son más pequeñas, debido a que su competencia es limitada. En Inglaterra, debido a la competencia nacional, existen empresas muy grandes de ejecutores. Es decir, en Inglaterra el 90% de los casos de ejecución se llevan a cabo por las cinco más grandes empresas. Alemania, al contrario, tiene competencia exclusiva en un distrito dentro del distrito del tribunal local y ejercen sus funciones en función independiente, no obstante que pueden tener otras personas trabajando por ellas en su oficina. Suecia es la Autoridad de Ejecución Nacional desde el 2008 y trabaja en cinco regiones y 39 oficinas. En caso de una disputa, todos estos países cuentan con un juez imparcial que escuchará el caso en general en forma oral cuando hay una disputa sobre las acciones del oficial de ejecución. Algunos de estos jueces también tienen diferentes funciones, dependiendo del caso, por ejemplo, especialmente en Alemania, con lo cual fue mencionado que también los tribunales tienen competencias sobre ciertos ámbitos de la ejecución, por ejemplo, sobre los bienes inmuebles. Ahora, todos estos países también, todos estos entes, las figuras, llevan a cabo su trabajo día a día de forma independiente y están sujetos por bastante regulación por diferentes entes, incluyendo el fiscal, tribunales, su asociación profesional y en Suecia por la agencia misma. Y por último, en este primer tema me gustaría mencionar que en cuanto a la educación, en general en Europa, los actores que trabajan como oficiales de ejecución suelen tener una educación muy alta y en general suelen ser abogados. Esto es el caso aquí en Francia, en Suecia, donde es requisito ser abogados para ser un oficial de ejecución. En Inglaterra, en la práctica, más del 50% de los oficiales de ejecución que ejercen en la profesión liberal son abogados. En Alemania, porque este sistema es más vinculado con los tribunales, aunque trabajan independientemente, no requieren ser abogados, sino solamente hasta dos años del colegio y la capacitación se hace internamente. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? A grandes rasgos en los países estudiados, el juez se involucra siempre en un caso de una disputa, pero de manera limitada o nula durante los procedimientos de ejecución. En general, de los sistemas establecidos, los más utilizados son aquellos con mayor grado de independencia de los tribunales. Esto se puede ver en Francia, donde menos de 10% de los casos se tienen que ver por el juez de ejecución. En Alemania, los oficiales de ejecución que trabajan fuera del tribunal reciben más de dos veces el número, la cantidad de casos que reciben los tribunales. También quiero señalar que en Alemania existe también un fuerte negocio de agencia de cobranza privada, en la cual es común que los acreedores van a esta agencia primero porque tienen mayor poder de negociación con el deudor. Esto ya se va a cambiar un poco con unas reformas que vienen en Alemania, en las cuales el ejecutor va a tener mayor poder de negociar. Y bueno, en Inglaterra también los acreedores prefieren los oficiales del tribunal superior, que ejercen la profesión liberal, contra los oficiales que ejercen dentro del tribunal. Y hay movimientos en este momento para ampliar la competencia de esta figura. Ahora, ¿por qué se puede decir esto, que se prefiere esto? Porque estudios a nivel comparado han mostrado que la mayor independencia que hay del tribunal, sí se ve un mayor grado de eficacia en cuanto a la ejecución. Incluso en este momento hay una tendencia en Europa en adoptar el modelo liberal. Sí, el modelo liberal con bastantes regulaciones y bastante supervisión del ente, pero no obstante el modelo liberal en ese sentido. También se pudo observar en mi estudio que los cuatro países tenían tiempos promedios de dos o tres meses para llevar a cabo la ejecución. Es decir, bastante bajos en todos los países estudiados. Ahora, entrando al segundo punto que quisiera comentar, la capacidad de identificar y localizar bienes es central para un proceso de ejecución, como mencionó la profesora Macarena Vargas. Sin estos métodos se vuelven inútiles las medidas que pueden existir para la ejecución. Ahora, en este punto, este fue el desafío más común observado en diferentes países en la experiencia comparada. En general, se puede decir que existen dos mecanismos centrales para otorgar información del deudor. Primero, el sistema de declaración de patrimonio que se hace por el deudor mismo, lo cual Alemania, Inglaterra y Suecia tienen este sistema. Y segundo, el permitir acceso a bases de datos que contienen información. Es decir, al oficial de ejecución permitir acceso especial a estas bases de datos. Esto se ve en Francia y en Suecia. Ahora, entonces quisiera entrar en un poco de detalle sobre estos aspectos en los países estudiados. En el sistema actual de Alemania, el acreedor tiene la responsabilidad total de buscar información sobre el deudor. Solamente después de buscar esta información puede llevar un caso al oficial de ejecución que trabaja afuera de los tribunales para que inicie el proceso de ejecución. El acreedor hace esto a través de buscando registros públicos. Por ser acreedor tiene un interés, así que le dan acceso más o menos especial a cierta información sobre el deudor. Por ejemplo, su dirección, su empleador y otros temas de ese estilo. Y también suele pasar que pueden contactar a investigadores privados para buscar información. El oficial de ejecución en Alemania puede tomar una declaración del deudor. Pero curiosamente esto solo puede ocurrir en este momento después de un intento fallido de un embargo de bienes. Es decir, no es posible en este momento buscar la declaración del deudor hasta que primero intenta una ejecución y no sucede. Esta declaración del deudor es uno de los poderes más grandes que tiene el oficial de ejecución porque al tomarlo el deudor se registra en un registro de insolventes, lo cual afectará su crédito en todo el futuro. Entonces, a partir del primero de enero del 2013, estas dos situaciones se cambian. El oficial de ejecución va a poder tomar la declaración del deudor antes de intentar una ejecución. Y también el oficial de ejecución va a tener acceso a registros, incluyendo información de la cuenta bancaria del deudor. No es decir toda la información de la cuenta, como cuánto hay, pero sí dónde tiene una cuenta y si tiene una cuenta efectivamente ahí para poder empezar un proceso de embargo. El desafío más grande observado en Alemania es que muchos de los registros de información son descentralizados. Es decir, solamente funcionan en forma local. Y si uno no sabe dónde tiene propiedad el deudor, es casi imposible empezar a buscar en todos los registros de propiedad local a través del país. Ahora, Inglaterra cuenta con una situación un poco distinta, en la que el acreedor tiene un derecho de solicitar la declaración jurada del deudor. Cuando lo hace frente a los tribunales, el deudor tiene la obligación, bajo juramiento nuevamente, de entregar información sobre sus bienes. Una ley del 2007 que aún no está en vigencia amplía los poderes de los tribunales también en buscar información sobre el deudor. Los tribunales mismos podrán realizar una orden a otros entes gubernamentales o a otros terceros solicitando información sobre los bienes del deudor. Ahora, los ejecutores en Inglaterra no tienen la obligación de buscar información sobre el deudor. Sin embargo, y tampoco tienen acceso especial a registros, excepto el registro de vehículos. Sin embargo, como una estrategia de negocio, sí lo hacen, porque obviamente en un sentido tiene sentido para ellos investigar si existe información antes de llevar a cabo un proceso de ejecución. Ahora, el gran desafío pendiente en Inglaterra que se ha observado es lograr mayor cooperación por parte del Estado para otorgar información a estos ejecutores. En cuanto a Francia, el sistema cambia. Ahora, después de varias reformas y negociaciones de partes mismas de los juicieres de justicia, se ha logrado que los juicieres de justicia tengan acceso directo a varios registros de información, incluyendo cuenta bancaria, registros de deudores y varios otros registros, de acceso directamente, frecuentemente a través del Internet, como es la situación de la información bancaria. También el desafío pendiente en Francia es la descentralización de muchos de los registros de información, como de los de propiedad, y también que ellos cuentan con múltiples sistemas informáticos que son incompatibles, lo cual lo hace difícil establecer un método efectivo y eficiente para compartir información entre los registros y entre los juicieres de justicia, y también para compartir información entre ellos sobre estatísticas. Y por último, en Suecia, Suecia es el país, un ejemplo de un país en Europa que cuenta con el mayor grado de acceso de información. Ellos cuentan con una especie de la declaración del deudor, en la cual pueden solicitar al deudor que tenga que entregar una lista de sus bienes. También pueden solicitar a terceros información que tienen el deber de responder. También tienen acceso a una cantidad inmensa de registros, todo por Internet. Y también, por último, pueden realizar una búsqueda en el domicilio del deudor. Quiero señalar que esto es a última instancia. Igual en Suecia existen bastantes protecciones para el deudor, justamente para que no se busque más información de lo necesario. Aunque tienen mucha información, no se utiliza esta capacidad, al menos si se necesita. Y también Suecia cuenta con un ejemplo muy bueno de TICS, en la cual tiene un registro central dentro de la autoridad de ejecución, en la cual registra toda la información que se ha buscado, todos los registros que se han buscado y toda la información que se ha buscado. Y este es accesible al público y es accesible a través de la autoridad a nivel nacional. Entonces, finalizando, solo me gustaría dejarles con un gráfico ilustrando las buenas prácticas que he identificado durante esta investigación. Primero, los incentivos y la estructura de negocio de los oficiales de ejecución. Segundo, las medidas de control y la importancia de tener una profesión capacitada para realizar esta función. Y tercero, tener colaboración de parte del Estado para otorgar acceso de información del patrimonio del deudor. Muchas gracias. Muchas gracias a Nathalie. Hemos seleccionado las preguntas que reflejan mejor la inquietud de la audiencia. La primera es, dirigidas todas a la profesora Macarena Vargas, sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de que las comentaristas también puedan intervenir. La primera dice, en procesos ejecutivos se habla de derechos para el deudor. ¿Cuáles deberían ser, cuáles son los derechos para el actor o acreedor? El derecho principal que tiene la acreedora, a mi juicio, es obtener la satisfacción del crédito de manera oportuna. Eso es lo que yo creo que todo acreedor busca, que logre su objetivo. En un breve plazo, ¿no es cierto?, ojalá dentro de los criterios de razonabilidad que nos expuso acá Alicia, que la Corte Europea y la Corte Interamericana han sostenido. Hay criterios de complejidad, la actuación de las partes, etc. No es posible imaginar un mejor derecho que ese, a mi juicio. Ahora, el otro elemento que es probable que debiéramos rescatar es la posibilidad que tenga el acreedor de conocer efectivamente el paradero y los activos o bienes del deudor. Si eso se logra a través de declaraciones juradas u otros mecanismos, como acaba de explicar también Natalie, me parece que se resguarda claramente el derecho del acreedor en los juicios ejecutivos. Sí, la segunda pregunta dice, si es factible crear la figura de juez de ejecución en materia civil, si vendría a solucionar la problemática de la ejecución en casos complejos. Bueno, esa es una alternativa que se ha discutido y que estaría dentro de lo que hemos denominado el modelo judicial. Significa mantener dentro de la orgánica del poder judicial ahora un juez especializado en temas de ejecución. Esa, por ejemplo, es la modalidad que tiene Costa Rica y que especializó algunos tribunales y que conocen solo y exclusivamente estas materias. En Chile también eso se utiliza hoy día en materia laboral y de cobranza laboral y previsional. Se crearon tribunales especiales para esos dos temas. Me puedo referir a la experiencia chilena y hasta el momento los datos muestran que no ha sido lo más eficiente que se esperaba. Hay un gran colapso en los tribunales de cobranza previsional y laboral debido a una cuestión que es importante y que a veces tiene un carácter tal vez menos sustantivo y más doméstico, como por ejemplo la liquidación del crédito. Hay demoras enormes en esa etapa del procedimiento de ejecución y eso obedece a una falta personal en el caso chileno porque el número de personas que trabajan en el tribunal no da abasto para hacer todas las liquidaciones que día a día se requieren. Por lo tanto, a corto andar, en el caso nuestro, se colapsó el tribunal especializado. Uno podría decir, bueno, incluimos más profesionales, más funcionarios y tal vez eso podría dar pie para una mejora. No lo sé con seguridad, pero la lógica que está detrás de un modelo judicial, a mi juicio, atenta contra la eficacia. Me parece que los modelos de judicializado, y entiendo que hay una pregunta que va por ahí, lo que buscan es darle mayor eficacia al sistema y entregarle a un profesional, a una persona experta. Vimos también como Nathalie mostraba las experiencias comparadas, que en general se trata de profesionales, profesionales con un alto nivel de exigencia y de experiencia. Muchos de ellos deben pasar dos años trabajando, por ejemplo, en la oficina de un oficial de ejecución ya acreditado de manera de conocer el sistema, deben rendir exámenes para ingresar al sistema, pero también para mantenerse en él. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que está totalmente dedicada y especializada en esto. No ocurre lo mismo en los tribunales. Estamos hablando muchas veces de funcionarios judiciales que se dedican exclusivamente a ciertas actividades y que podría eso mermar su eficiencia. Ah, y me llegó una ferrata que la quiero rectificar respecto a Costa Rica. Me dice el profesor Gerardo Parageles que sí existe el deber de entregar información para el efecto de la notificación a través de una ley de notificación en el año 2009. Lo incluiré en el informe final. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, con esta intervención terminamos el segundo bloque. Vamos a hacer un receso ahora de 15 minutos. Nos ponemos al día en los tiempos previstos para el segundo día de seminario. Sin antes recordarles que nos han pedido...